Reynosa, Tamaulipas, van 20 personas las que han muerto en los que va del año en la ciudad de Reynosa a causa del VIHS IDEA, según información de C.A.P.A.S.I.T.S. Centro ambulatorio para la prevención y atención de VIHS IDEA e infecciones de transmisión sexual, de acuerdo con el mañana las personas que han fallecido es porque abandonan el tratamiento médico o no siguen las indicaciones al pie de la letra como se los indican los médicos. Cabe destacar que de cada 100 nuevos casos, 70 son varones y 30 mujeres. En el C.A.P.A.S.I.T.S. las personas contagiadas de dicho virus reciben recomendaciones frecuentes para que acudan oportunamente a que se les apliquen el tratamiento que corresponde y a los exámenes médico que también requieren ocasionalmente. En algunas ocasiones las víctimas del VIH contraen otro padecimiento como es tuberculosis u otro más y es cuando sobrevienen las muertes, en esta nota. Gracias. Gracias.